Así piensa, Frederick Martínez, el Pachá. Pla, 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 Plagox, el aniquilador. Plagox, el insecticida aniquilador. Aparte el exterminador, sirve de ambientador, es el temible Plagox. Te presenta el Así piensa con Frederick Martínez, el Pachá. En esta semana transcurrió una información que hablaba de la diva Milagros Germán. Que se ve el podio, papi, ábrelo. El podio, que se ve bonito. Abre, abre. Eso. Y realmente, a mí me llamó mucho la atención. Yo quiero mucho a Milagros Germán. La respeto, la miro. Es mi hermana, una mujer buena. Y ella dice que se niega a que el gobierno, o desde esa institución, coloquen los comerciales en sus programas de televisión. Y yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué razón? Porque diva, el que gana es el que goza. Total, tus programas de televisión tienen rating. Entonces lo lógico es que tú tengas tus anuncios. Porque tus programas son buenos. Por ejemplo, yo no tengo anuncios del gobierno. Milagros, mándame algo para acá. Porque están enseñando el forro. Están dando a conocer a la gente que hay una oposición conmigo. Y que yo estoy caliente con el gobierno. Mándeme un par de anuncitos para que se vea la pluralidad y la democracia. Y que somos todos dominicanos. Si Gonzalo hubiera ganado, yo no había tenido anuncios en mi programa. No fue yo, ¿eh? Pero como yo me perdí, yo perdí. Y tú fuiste la que ganaste, milagros. Que tú eres mi hermano. O sea, yo te quiero. Pache, mi amigo. ¿Qué es esa vaina? Dice que yo me niego a que hay instituciones públicas. Se anuncian. No, es que tú ganaste. Esta es tu oportunidad. Es como que Iván Ruiz no tenga anuncios del gobierno en el show de mediodía. Es como que María Cela no tenga anuncios en su programa de televisión. Total. Como quiera hablan. Y como quiera dicen. No, es que yo no funciono haciendo mensajes por detrás de la cámara. A mí me hay que planificarme. Yo no funciono así. Milagros, hermano. Diva. Tú eres mi hermana y tú sabes que te amo. Suelta esa vaina. Que como quiera van a hablar. Total. Hicieron una actividad en el Palacio Nacional y dijeron que tú llevaste el grupito tuyo. De Chévere Night. Estaba Kenny. Estaba Ibrín Arberto. Y total. Como quiera hablan. Los popis. Póngase su anuncio y resuelva. Ahora, para que no enseñen el forro. ¿Qué dicen, Moñubere? ¿Cómo es? ¿El forro? ¿Cómo es? Para que no enseñen el refajo. Mándenle un pañanuncito al Pachay. Así como que se manejan. Manejan situaciones. Porque como yo estoy caliente. Mira, agrotó para ti. Y tú eres mía personal. Resuelva eso y déjese esa vaina. Que todo el mundo sabe que usted llegó rica ahí. Que usted lo que fue a aportar. Usted al que no le da, no le quita. Que usted no le hace un bien, no le hace un mal. No hay una mujer más dulce, agradable y la mejor posición. El hecho es que el presidente habla tanto, Luis Aminader, que no te ha dejado ni ha dado cabida para que tú seas portavoz. Porque él no deja hablar a nadie. Él habla todos los días, milagro. Te amo, Diva. Bendición. Así piensa Frédéric Martínez, el Pachay.